Bueno, una vez más hemos caminado la colonia Francisco Villa con una gran respuesta de la sociedad. Yo por eso quiero decirles a todos que mi compromiso es un gobierno justo, un gobierno que le lleve justicia a los ciudadanos, hacer un gobierno que le sirva a la gente y un gobierno que haga con cero corrupción muchas obras públicas y obras sociales para la gente. Ese es mi compromiso y la verdad que me da mucho gusto que la gente tiene confianza, nos dice que va a votar por Morena, nos dice que Morena va ganando, nos dice que toda su familia y que toda la colonia está por Morena y bueno eso me motiva a seguir luchando día a día por conquistar el voto para poder ayudarle a la gente con transparencia.